Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica receta de endivias a la plancha vamos a hacer endivias a la plancha con salsa baña cauda vais a ver que cosa más rica aquí tenemos 4 endivias que como veis las tenemos partidas por la mitad porque las vamos a freír así, tal cual, partidas por la mitad aparte de las endivias vamos a usar 150 gramos de nata aceite de oliva, pimienta, 4 dientes de ajo picados 5 anchoas, las tenemos ahí partidas como veis 12 nueces picadas y 2 cucharas de queso rallado con todos estos ingredientes vamos a hacer nuestro plato de hoy unas ricas endivias a la plancha con salsa baña cauda bueno pues ya hemos puesto las endivias en la plancha si no tenéis plancha se puede hacer en una sartén tranquilamente las hemos untado con aceite y luego cuando les demos la vuelta las untaremos un poco por arriba con aceite y les daremos la vuelta y las tendremos hasta que se nos hagan bien, hasta que se nos hagan bien por los dos lados cuando estén hechas por los dos lados apartaremos y mientras se nos hacen vamos a ir preparando la salsa para hacer la salsa en primer lugar hemos echado aceite de oliva en la sartén y los ajos ya veis que los ajos ya han cogido algo de color y seguido añadimos las nueces ahora mezclamos bien para que las nueces cojan todo el aceite y cojan todo el sabor seguido añadimos las anchoas seguido añadimos las anchoas las movemos bien coja todo el aceite ahí como veis las nueces y la anchoa absorbe todo el aceite movemos unos minutos y añadimos la nata ahora mezclamos añadimos la pimienta ahí la tenemos, vamos mezclando y ahora como veis ya que parece que quiere empezar a hervir añadimos el aceite de oliva añadimos el queso ahora mezclamos todo y dejaremos reducir unos minutos, dos, tres minutos hasta que tengamos nuestra salsa lista bueno y aquí tenemos nuestra salsa como veis ha reducido y ahora simplemente con una cuchara la vamos a echar sobre las endivias que como veis las tenemos aquí ya las tenemos hechas vamos a echar por encima y haremos ya la presentación ya tenemos la salsa encima de las endivias y ahora como último paso echamos un poco verde por encima pues lo que queráis pues cebollino o perejil cualquier cosa una cosa verde y ya simplemente esto lo tenemos para llevar a la mesa ya veis un plato rápido, buenísimo y ya veis y muy fácil de hacer espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós